El Gobierno de la Ciudad de México, por medio del Instituto de la Juventud y la Red de Transporte de Pasajeros, presentó el operativo Regresa Seguro a Casa que se aplicará para garantizar transporte a los jóvenes que asistirán al Festival Musical Vive Latino 2014, que se realizará del jueves 27 al domingo 30 de marzo. La directora del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, María Fernanda Olvera Cabrera, aseguró que este operativo beneficiará a cerca de 60 mil jóvenes, quienes contarán con una alternativa segura y económica de movilidad para trasladarse a sus hogares después del concierto. Así es que con la intención de proporcionar una ayuda, con la intención de reducir riesgos a la hora de la salida de este festival, y dada la concentración de tantas personas, dado a lo poco accesible que resulta el regreso a casa en términos de transporte público, es que desde el año pasado implementamos este operativo en beneficio de cerca de 60 mil personas, en su mayoría jóvenes. En su oportunidad, Iliana Almazán Cantoral, directora general de la Red de Transporte de Pasajeros, detalló que en este operativo participarán 100 unidades del servicio expreso, garantizando la seguridad de los usuarios, ya que los camiones cuentan con sistemas de geolocalización, radio de comunicación, enlazado al centro de control del servicio, el cual opera 24 horas y está vinculado con la Secretaría de Seguridad Pública local. La funcionaria detalló cuáles serán las rutas, 9 implementadas por el operativo, que se conectarán con 6 permanentes del sistema Nochebus. Los autobuses van a tener salida en las puertas 8 y 9 del Corozón, a partir de las 0 horas y hasta las 1.30 de la mañana, dependiendo de la afluencia de este festival. Y se van a hacer paradas estratégicas. Las rutas especiales saldrán de la puerta 8 y 9 del Forozón, sobre la avenida Ñil, a partir de las 12 horas y hasta la 1 y media de la mañana. El costo del viaje por persona será de 7 pesos. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.